Música ¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de TheGrew 2 Y hoy no va a ser un vídeo muy largo, bueno, espero que sea más largo que el último, vale Pero deciros que ya ha salido el juego, ya ha salido el juego Ya podía haber subido vídeo ayer, pero como tenía guardado el vídeo de ayer de Pagan y Fonda Pues entonces, bueno, he decidido ponerme a jugar un poco, llegar al punto en el que estaba en el vídeo de ayer Farmear y todo eso, porque recordar que lo que haces en la beta no se guarda para luego cuando compras el juego Así que nada, lo primero que deciros es que estoy en mi casa del juego, vale Estoy aquí en la casa de Miami Y una cosa que veo que, no sé, ya que se curran una casa en la que ves la calle, vale, y ves los coches pasar Pues no sé, se podrían haber currado que por lo menos la distancia de visionado Alcanzase a los edificios de enfrente y se viesen un poco decente, ¿no? Pero bueno, no vengo a hablar de mi libro, sino vengo a enseñaros mi casa con mi garaje Oh yeah Vale, cosa importante Derexostia de Euron, ¿cuánto has jugado? ¿Cuántos coches tienes? La mitad de los coches, o más de la mitad Son del sistema de recompensas del que ya os hablé hace mucho, de The Crew 1 ¿Os acordáis que si en el The Crew 1 hacía ciertas cosas, podías conseguir hasta 18 o 19 coches? Pues, pues, pues eso, aquí los tengo, ¿vale? No todos son del DLC, ¿vale? O sea, no todos son del sistema de recompensas Por ejemplo, este es del sistema de recompensas El 240Z Están casi todos de motor de serie, es decir, no he corrido con ellos Pero sí que los he personalizado para tenerlos ya guapos y luego ya ir utilizándolos Así que aquí tenemos el 240Z Bastante guapo, guapo, ha quedado No me he rayado mucho la cabeza, está bastante sencillo Un par de detalles en carbono Pim, pam El interior hay todo guapo Ok, vale En el vídeo anterior, como habéis visto, compré el Paganizonda R Pero como os estoy diciendo, pues no la tengo Paganizonda R Básicamente, pues porque se ha perdido la partida Pero, uno de los que me quería comprar era este Así que, aquí lo tengo Venía con, si reservabas el juego Te daban este y una moto Bueno, pues aquí tenemos este Así que ya no hay que gastarse dinero en ningún coche para correr las carreras esas Luego, tenemos aquí el Ferrari Este era el... El 488, ¿no? No, el 58, no es el 488 488 especiales Este es, si no me equivoco Del Saison Pass O sea, de... No me acuerdo No me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo si era Darme un segundo Rehugar The Crew No estoy seguro ahora Si este era del sistema de recompensas O es por reservar el juego Vale, este te lo dan solamente por jugar a The Crew 1 ¿Vale? Solamente por jugar The Crew 1 Lo dice aquí, mira Un log de Ferrari 458 especiales Y The Crew 2 Used by playing The Crew Vale, solo por jugar The Crew 1 Te dan este ¿Vale? Todavía podéis hacerlo Así que si lo queréis conseguir Os compráis el The Crew 1 Y ya está Vale Mustang The Drift Es el mismo que tenía en... En antes Está un poco distinto Bueno, no está distinto Tiene otro capó y otra pintura Pero está igual Y le he quitado el alerón La gente me decía Le he quitado el alerón Que está feo El alerón es el de fábrica Del Shelby GT500 de aquella Que el Eleanor original No tenga alerón Bueno, o sea Que el Eleanor de la película No tenga alerón Vale Pero el GT500 original Trae ese alerón Pero bueno Está muy guapos en el alerón Vamos atrás Este es con el que corrí En el directo de ayer Con Braxter Porque no sé Muchos no lo veríais Pero hizo Braxter un directo ayer Juegué con él Y para empezar a farmear y tal Corrí con este Este también es del sistema De recompensas Vale Pero no sé Porque no me carga la página Pero vamos Básicamente Este también es Del sistema de recompensas Este es el Mercedes El GTS Si no me equivoco Donde está el GTR Y este es el AMG GT AMG GT Os lo juro Sé tanto de coches clásicos Tío Pero los últimos coches Que están saliendo todos Hay algunos modelos Que son Es que están parecidos Al SLS Que yo este coche Lo llamo el Mercedes SL Porque ya no sé Si es el SLS O que Pues el GT Ok Vale Luego tenemos El Lotus Ébora Este Os acordáis El directo que hicimos El otro día Dando la vuelta al mapa Pues era para conseguir este Era para conseguir este Lo he personalizado un poco Pim pam Y actualmente Corre más que ese Me vicia un poco Y corre más que ese Y este solamente Lo tenéis Si compráis El Saison Pass Solamente si compráis El Saison Pass O la Gold O algo de esto ¿Vale? Solamente si conseguís eso Si tenéis esa versión Os dan este Si no No ¿Vale? Tengo más coches Tengo más coches Ok Vale Vámonos a Arriba Bueno Vamos a ¿Se puede Dar aquí para salir A conducir? Sí Pero bueno Vamos a seguir Vámonos con el Mercedes Que suena mucho mejor Pues nada Estamos aquí para allá Con el Mercedes Os voy a enseñar Todo lo que ya tengo ¿Vale? Hemos conseguido ya El nivel de celebridad Como veis ahí arriba Entonces ahora que tenemos Muchas carreras Y nuevas disciplinas Nuevas disciplinas Tengo curiosidad De ver si me da La disciplina De Monster Track Así que yo me voy para allí Monster Track Tengo dos ¿Vale? Uno que he conseguido Gracias al sistema de recompensas Y otro que me han dado Por la edición Gold Mira que sean los Monsters Vámonos Ah es que no hay otra Vale perdona Disculpa Ya soy gilipollas Monster Bueno ya tengo Monster Pero vamos a ver Que Monsters hay Por Por curiosidad A ver que me vende A ver El Silverado Tengo este Que es el que dan Con la versión Camaro Charger Yo tengo este ¿Vale? El Grand Cherokee Un Raptor El Skyline Y un Z No hay mucha variedad Pero bueno Contando que ya tengo Dos de todos los que dan Estoy en bastante Mayoría ¿No? Si vamos a echar Carreras Monster ¿No? Claro Ahora ¿Cuáles son? Hay que buscar las moradas Ahí Monster Track En Dallas Además si no me equivoco Esto está cerca De las dunas ¿No? O no No era aquí Es que hay una zona Que hay dunas Que mola un huevo Pero bueno Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Deduzco que será Conseguir puntos Y mierdas De estas Sí Me huele Que va a ser A conseguir puntos Y cosas De estas Oxigeno de mil puntos Vale El sistema este De De los saltos Vale Cuidado Vale Vamos a ir a saco A apoyar puntos Rápidos Fáciles Vamos a Looping Ahora ¿No? Vale Vamos a buscar Objetivos rápidos Objetivos rápidos Venga Vamos a ir a hacer Ese looping Venga Que tengo tiempo De sobra Va Vamos allá Vamos Vamos Guarda un poco De nitro Y arriba Mil points Ok 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 On backflip Incluido Me gustaría subirme Allá arriba Tío Zona más rápida Para subirme Allá arriba Podremos Hacemos aquí Podremos Podremos No No Haciéndolo así No No se puede Haciéndolo así Arriba Arriba Venga Súbete Ahí estamos Vamos 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 A tope ahí No 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 llegué Ah Puta vida Hay que coger Mucha más velocidad Quiero llegar No Hace falta bastante más velocidad Hace falta bastante más velocidad Pero eh Superado Y me he parado bastantes en el capullo Así que bien Bien Estrella emergente No veis el logro porque es del hood de play Pero me has dado un logro Ya disponible Nuevo evento de la serie Live Extreme Otra carrera de Live Extreme Si ganas de nuevo Te lloverán los seguidores ¿Qué se siente al ser una estrella? Puta amo Soy el puto amo Más carreras No os he enseñado Es que Ayer me puse a farmear Y he pasado de popular a celebridad Y de celebridad Ya he acabado casi aquí O sea Tengo el mapa lleno ¿Sabes? Y dinero a casco porro Ok Ok Tengo aquí Vamos Para dar y tomar Para regalar Street Race Ya tengo carreras de Hipercar Pero vamos a hacerlo Hostia La carrera de Hipercar Que largas son ¡Tú! A ver Alguna más de Hipercar por ahí ¡Lol! Las carreras de Hipercar Que largas que son ¡Lol! ¡Eh, brother! ¡Qué largas que son Las carreras de Hipercar! ¡Brutal! Rally Raid Powerboat Air Raid Las carreras de aviones Que esas tengo ganas de probarlas Pero vamos Las carreras de Hipercar Pero por ahora Solamente encuentro dos Reduzco que irán saliendo más ¿Vale? ¿Cuánto pagan por esta carrera? ¡225.000 bucks! Hostia Amazing, ¿no? Amazing clip Amazing Así que nada Gente Lo vamos a dejar por aquí Hoy no tengo mucho tiempo Para grabar mucho más Pero ahora ya A partir de mañana Van a ser videos de carreras Comprar coches Personalizar A full ¿Vale? Va a ir todo a saco Así que ya sabéis gente Un pedazo de like Si os gusta The Crew 2 Ya estamos Ya es la serie Ya empezamos con ella ¿Vale? A tope Así que nada gente Espero que os haya gustado el video Que reventéis el botón de like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente video Con mucho más Y mucho mejor Hasta luego gente